Carlitos Choc ahora si va subiendo el cerro de los chanchos o este es de lúcuma, como es? va a ser la bajada de los chanchos la bajada de los chanchos vamos Carlitos ya se acabo ya igual que yo el mismo hueco que yo la francesca mentira, francis velarde cuédalo, cuidado no no no